Ya no creo en nada, hasta un retín Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se oculta, ya no sé qué decir En lo que tengo celos, yo siento por ti Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma Maldita no sean los celos que merecen mi alma